y qué tal a todos en youtube el día de hoy vamos a ponerle un stock solo por este vídeo a los análisis de vendedores piezas partes ensambles y vamos a tratar un tema que ha salido a relucir en esta semana y son los nuevos impuestos que vienen para el 2021 y usted dirá y que me importa eso a mí cómo me afecta eso bueno pues este vídeo es vamos a aplicar eso el día de hoy en qué te afectan los nuevos impuestos que vienen ahora y nos vamos a enfocar en este principalmente el 3% a las compras en dólares impuestos a servicios digitales en lo primero es que esto de acuerdo con los artículos que han salido va a ser un 3% de saber no está aquí un 3% a consumo con tarjetas y dice el impuesto transitorio de 3% sobre las operaciones o consumo en monedas extranjeras pagado con tarjetas de débito de crédito que sean realizados por residentes nacionales aplica también a los dominicanos que viajan fuera del país y pagan sus compras con tarjeta y dice que va a ser deducido por la gente las entidades de intermediación financiera dígase sus bancos quienes serán los agentes de retención del nuevo gravamen que tendrá dos modalidades si la tarjeta es de crédito aplica el 3% sobre el capital pagado y si es de débito la tasa aplicable ser establecida sobre el monto de la transacción básicamente cualquier cosa que usted pague a cualquier servicio cualquier producto que usted compre pague lo que sea que usted pague que equivalga a moneda extranjera ya sea aquí en el país o fuera del país lo que sea que usted vaya a comprar se le va a aplicar un 3% vamos a aplicar eso un poquito más adelante y eso va a aplicar también para todos los los servicios que usted utiliza dígase netflix spotify y y cualquier otro servicio online que usted pague todos los que descargan juegos o que usan plataformas de juegos ya sea como la de envidia steam epic todas esas plataformas todo eso va a llevar su respectivo 3% bueno yo creo que ya esas de las aplicaciones como netflix spotify todo eso ya eso viene con un impuesto de consumo es decir que sería ya un 10% no un 3% pero bueno pero físicamente como eso se traduce a una compra bueno aquí yo tengo un build que le había planificado una amiga mía que quiere hacer una computadora para para trabajo más para trabajo en cosas de arquitectura pero quería algo para empezar y para empezar esto es un build bastante sencillo ryzen 5 3600 un motherboard micro atx porque bueno algunos están más baratos y ella quería un formato pequeño 8 gb 2d4 de ddr4 a 3000 un envíenme de 500 gb una tarjeta 1650 de 4 gb el case cover y un power supply de 500 watts todo algo bien bajito pero con posibilidad de expansión vamos a decirlo así pensaba que sigo pensando que más o menos bien y el total de estos son 695 dólares vamos a sacar nuestra calculadora muchas gracias ponerla aquí y digamos que tenemos 695 dólares por este por este bill y lo primero es vamos 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 a olvidarnos de que estamos pidiendo la pesa por separado porque no hay nada aquí de 200 dólares o no no hay nada de 200 dólares ese procesador bueno quizá el procesador solamente pero vamos a hacer como que lo hemos pedido todos juntos ok entonces 695 dólares si lo pedimos todos juntos saben que vienen los respectivos impuestos solamente solamente el itevis viene esto multiplicado por punto 18 ahí está ya son 820 dólares y si a eso porque es el asunto todos esos impuestos los nuevos que vienen se aplican después que se ha aplicado el itevis no se no se multiplica con todos juntos sino por partes entonces el nuevo impuesto que viene de 3 por ciento que viene todo eso lo vamos a multiplicar por 1.03 tenemos ya 844 dólares estamos subiendo ahí y eso diciendo que no van a querer que no aunque eso es selectivo el consumo porque hay algunas porque son piezas porque son sencillos que si ahí lo dejamos eso es lo que usted va a pagar entonces 15 por 60 a eso le vamos a sumar bueno el respectivo que es póngale 5.000 más ahí y 5.000 más de pieza te va a pagar por esa computadora 61 mil pesos de 61 mil pesos entre todos cuando quizás sin ese impuesto es posible que no sé no sé no sea mucho si uno ve la diferencia vamos aquí es decir la diferencia solamente con los impuestos son 820 y después que llegamos ya que la conversión y todo eso uno dice la diferencia no es mucha pero cuando usted vamos a decir que sea una persona que durante el año usted pida dos mil dólares que se lleva en compras si eso lo multiplicamos por uno punto cero tres usted está pagando 60 dólares más de impuestos y en apariencia si lo que si todo lo que usted compra lo compra usted quizá usted no lo sienta mucho porque usted quizá no está pidiendo de dos mil dólares pero es mucho a la larga y eso no solamente son cargas más pero ok como eso se traduce a nosotros eso lo que quiere decir es que todo para nosotros va a ser mucho más caro y te van a obligar a comprar todas las cosas de manera local y no estoy diciendo local por ejemplo a tiendas que compren que hagan sus exambles y cosas así si no si no comprar como si todo eso se produjera aquí y nada de eso se produce aquí y ahí es donde está el problema igual que por ejemplo que con sus suscripciones de netflix youtube premium todo eso que usted paga por internet nada de eso se produce aquí no tenemos plataformas de nada de eso aquí y vamos a ser sinceros con la posibilidad que usted tiene por internet con el netflix y eso no se compara a lo que tenemos localmente en cuanto a cable y cosas así porque no es es una es una programación y información más selecta y más de acuerdo a tus gustos y a lo que tú quieres consumir y eso es básicamente un eso es algo contra hasta la libertad vamos a decir de elección de la persona y tampoco y eso es como que a o bueno como tú lo va a consumir como quieras porque sólo que tú quieres entonces paga más y eso es sumamente sumamente injusto e igual todos los juegos que usted vaya a comprar vamos vamos a entrar a steam lo que vamos queremos y este y no sé yo quiero no seamos vamos a ver juegos y normales y qué sé yo yo quiero comprar este juego de medieval dynasty y me cuesta 29 con 99 son 30 dólares y eso uno lo multiplica por cero 1.03 y dice bueno no es mucho son 90 dólares sí pero para una gente que paga suscripción ese esos 90 centavos que son casi 60 pesos como 60 pesos hacen la diferencia su dinero que tú tienes que recortar de otro lado y eso es una sola cosa si tú estás pensando que estás comprando juegos que también paga netflix que también paga spotify que también compras cosas por internet la suma de todo eso se vuelve mucho pero nada cuáles son sus opiniones acerca de los estos impuestos que han venido ahora si piensan que se me fue algo que no explique algo de la forma más adecuada o lo que sea no importa señores vamos a seguir comentando comenten abajo vamos a hablar sus opiniones y todo eso y esperemos que esta situación mejore porque eso no son los únicos impuestos que vienen vienen muchísimos otros y de por sí ya uno paga bastante impuestos y bueno las personas que compramos cosas por internet y eso no sólo y eso solamente es con lo que compramos por internet eso se va a reflejar también en todos los otros productos que traigan por ejemplo gente extranjera para vender aquí normal todo se todo todo va a subir señor todo a subir así que hay que estar ready para eso y nada si le gustó de este vídeo no se olvide darle like me gusta y nos vemos en la próxima con más vídeos de ensambles vienen vídeos de computadoras en presupuesto que se está volviendo muy difícil pero eso viene así que muchas gracias por ver este vídeo chao